La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha visitado Irlanda del Norte en medio de las negociaciones por el Brexit. El objetivo del viaje de May es convencer a políticos y representantes de los negocios norirlandeses de que se será capaz de alcanzar un acuerdo que evite el establecimiento de una frontera dura. La primera ministra británica debatió con el líder del partido unionista del Ulster, Robin Swan, la posibilidad de establecer un límite de tiempo para la salvaguarda sobre la frontera irlandesa, hecho que permitiría a Irlanda del Norte seguir en la unión aduanera. Swan aseguró que la negativa de May a ir más allá del 29 de marzo, la fecha límite para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, limita las acciones del parlamento británico.